¡Para la canadero con el culo roto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sacad una foto! ¡Para la canadero con el culo roto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Para la canadero con el culo roto! ¡Para la canadero con el culo roto! ¡Como no llevo yo! ¡Me lo llevo con todo! ¡Me voy a ganar este! ¡Onde los jugadores! ¡Me van a ir!